¡UpaSai! ¡Daniel Aeo! ¡Vamos, gente! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Hermanos, cuando rapeo los atropello Estas son doncellas o son doncellos La verdad que rapeo demasiado bueno Tuviste a compartir con ellos Y ahora ganame el respeto de mi pueblo Pero que carajo hablaste No es mi culpa, pana, que ahorita cagaste Entonces, claro, cuidadito Y nadie sabe que fue pa' que la pena ¡Ey, güey, tú eres técnico Con el estilo para los esquizofrénicos Yo rapeo rápido, lo técnico Tú estás tan pálido que te tengo que llamar para médicos Pero sabes que eso no es así Sabes que yo te aplasto cada vez que me meto en el beat Amigo, eso no es así Yo no quiero el campeonato Lo que quiero es reventarte a ti ¡Oh! ¡Ah, reventarte a ti! Esa ya la han dicho por ahí Es lastimoso que solo repite y no lo hagas en el free Hermano, ¿te quieres parecer a mí? ¡Ey, claro, pa' reventarte a ti! Y dice, esa ya me la han dicho por ahí Entonces, si ustedes piensan que es un chinazo por aquí Entonces, dime ¿Qué acabaste de decir? ¿Qué acabaste de decir? Que no vas a competir Que tú no vas a seguir Y que te tienes que ir Yo la parto en el beat Hablaste la rima de acapella Son tus fans y no se parecen a ti ¡Oh! Es mi ídolo Pero hay algún problema Porque sabes que este rapper no rompe esquema Lo que pasa es que en tu mente hay un problema Hay un problema, pero también soluciones En mi mente hay poesías y canciones Mi mente hace todo lo que te imaginas y supone Mientras tanto, ustedes son dos clones Pero bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Cada vez que empiezo con flow Hasta esta venda bien se puede observar No somos sus fans, pero titina ¿Sabes qué va a pasar? Que yo rompo la masa Y que la gente con esto se propasa Yo soy el que despierta toda la plaza Tú eres una vergüenza Hasta en tu casa ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Tiempo! Y le dan es un cumplido No puedes hacerlo Por eso en la rima Andas ido ¿Sí? Es algo suicido A tu chama me la llevo para giro ¡Tiempo! ¡Ok, ok! Vamos con la votación del jurado ¿Jurado, están listos? A la cuenta de ¡Tres, dos, uno! No dormimos, mano No dormimos, no dormimos No importa, broma No importa No importa No importa